Hola a todos, bienvenidos a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Hoy como me sobraba una barra de pan, me he decidido hacer torrijas de chocolate. Vamos a empezar con ella. Ingredientes Pan, yo voy a utilizar una barra que me sobró ayer, ya está más bien durita la barra. Aceite de girasol para freír las torrijas. Un vaso de leche, aproximadamente unos 250 ml. Dos cucharadas soperas generosas de cacao en polvo. Es cacao en polvo para hacer chocolate a la taza, yo voy a utilizar este. Este ya contiene azúcar, así por lo cual no le voy a añadir más azúcar. Dos huevos, chocolate blanco para después decorar y para el rebozado final azúcar. Vamos a calentar la leche. Una vez que esté caliente, voy a añadir el cacao. Y lo voy a mezclar. Le voy a añadir un poquito más de cacao, una cucharada más. Ya os digo que esto os lo dejo al gusto. Como yo estoy haciendo, si os gusta más intenso a chocolate, si os gusta menos intenso, eso ya lo vais eligiendo. Tengo aquí ya los platos preparados. El chocolate, el plato para dejar el pan empapadito, el huevo para pasarlo para después freírlo en el aceite, que lo voy a empezar a calentar a un fuego medio. Voy a empapuchar ahí bien las torrijas de chocolate. Según las torrijas que vaya a querer hacer, pues necesitaréis más chocolate o menos chocolate. Tiene que quedar bien empapadito el pan, para que no se quede seco. Tenéis que mojarlo bien, que quede ahí bien empapadito. Bueno, ya no me queda chocolate en la olla. He impregnado muy bien esas rebanadas de pan. No voy a hacer más. Voy a quedar con esa sola. Y lo que me ha sobrado, se lo he puesto por encima. Estáis viendo que están bien mojadas. He tardado unos 6-7 minutos en mojar bien y que se queden bien impregnadas. Y ahora voy a dejar reposar ahí media hora. No voy a freírlo todavía. Voy a dejarla reposar. Una vez que ya ha pasado esa media hora, voy a empezar a freírla. He puesto el aceite a calentar. Ahora hay que tener más cuidado porque el pan está muy blandito. Lo pasamos y lo colocamos. Y después lo dejamos sobre papel absorbente. Aquí las tengo. Le he puesto también un papel absorbente por encima. Y ahora la vamos a pasar a un caliente por el azúcar. Si no la pasamos cuando estén calientes por el azúcar, el azúcar no se queda adherido. En color son muy feitas porque son muy oscuras, pero en sabor imaginaros. He derretido un poco de chocolate blanco con una cucharada de leche. Para que quedara un poquito más líquido. Y ahora se lo voy a poner por encima. Y le voy a terminar rallando el chocolate. Y así me ha quedado el pan que era así. Qué cambio, verdad? Qué cambio. Madre mía. Qué magia se puede hacer con el pan. Bueno, convertí una rodaja de pan sencilla en esa rodaja de torrija de chocolate. Es que, vamos, se me hace la boca. Agua, un lago, un río, un mar, un océano. Porque está delicioso. Bueno, es chocolate, chocolate de todos los tipos ahí mezclado. Y la verdad que queda una torrija de chocolate digna de mención. Porque están buenísimas. Esto se lo ponéis a cualquiera. Y la verdad que os van a dar, vamos, os van a hacer la ola. Os van a aplaudir. Y van a querer venir a vuestra casa muchísimas veces a comer. Es lo único malo. Si no queréis tantas visitas. Pero la verdad que queda una torrija de chocolate que es tan riquísima. Espero que te hayan gustado, que te animes a probarla. Y si te ha sido así, que me dejes ese dedito marcado. Así sabré que te está gustando mi receta, mi forma de explicar las cosas. O bien, si quieres ver la próxima receta que suba mi canal y no te la quieres perder porque acabas de llegar aquí y me acabas de encontrar, suscríbete. Yo te lo voy a agradecer muchísimo. Ese botón rojo de poner por ahí abajo. Suscribirse, simplemente pulsar y ya está. No tienes que hacer más nada. Es facilísimo. Así que yo me voy a despedir. Os mando muchos besos y te veo en la próxima. ¡Chao!